La empresa eléctrica de Guatemala informó hoy sobre el nuevo diseño de factura que llegará a mano de los usuarios, el cual comprende 7 cambios entre ellos, el número de factura, los datos generales, total de pago, detalles de cargo, correlativo y contador, cargos por mora y vencimiento y el historial de consumo. En la actualidad, EXA tiene 1.197.197 clientes, 52.345 es el promedio de toma de lecturas diarias, con un despliegue de 110 lectores diarios en el campo que mensualmente no logran tomar la lectura del consumo de 97 usuarios debido a diversos factores. Ahora ya sabe, si la lectura de su factura es diferente a la anterior, no se asuste, y si tiene alguna duda puede comunicarse al 2277-7000. Para DCATV informó Noé Pérez.